Si hoy se lanza la temporada de verano nos apuramos un poco porque la provincia cobra el viernes y el lunes entonces empieza la inscripción para los viajes, que son viajes a Mar del Plata, tenemos ya 9 viajes programados a Mar del Plata, ya están cerrados, que comienzan el 26 de diciembre como decía él, después sigue el 2 de enero y ahí todo enero y febrero hasta el fin de febrero que termina con la fiesta de la Vendimia y bueno, a precios de habitaciones dobles y tripes muy accesibles. En los primeros viajes salen 11.390 pesos, los viajes en enero salen 11.900 y pico de pesos, la habitación es doble y las tripes 11.000. Esto incluye el hotel con media pensión, es decir, desayuno y cena, las 6 noches, incluye el traslado en colectivo y la coordinación nuestra a través de los coordinadores del IPS. Yo siempre digo, hay que no más googlear y buscar en otros lugares si pueden conseguir este tipo de servicio más barato y que sigue siendo muy bueno, así que aprovechen y empiecen a inscribirse el lunes. Si quieren inscribirse, ¿tienen que ya abonar algo? ¿Cómo es? Mira, esto generalmente se puede abonar con un anticipo, generalmente pedimos, porque con ese anticipo nosotros vamos haciendo caja y vamos reservando, pagando los lugares. Y después, de acuerdo al grupo familiar, le damos en cuota, puede ser hasta 6 cuotas, incluso hay gente que viaja 5 personas, hacemos hasta 12 cuotas con la tarjeta de crédito, depende del grupo familiar. Pero generalmente damos cuotas sin intereses, acepto que la tarjeta de crédito le dé intereses, nosotros le damos cuotas sin intereses al afiliado y no llega, pero realmente seguimos siendo, que es la premisa, inclusivo y autosustentable que es nuestro objetivo. ¿Y los afiliados del interior? En todas las delegaciones. Lo único que necesita es el carné, su último recibo de sueldo, los movimientos de servicio que pueden tener, una boleta de servicio que justifique su domicilio y nada más. Y bueno, y los familiares que también van con el mismo beneficio, todos los familiares que el recibo de sueldo que justifique el descuento del ingreso de los familiares y el DNI y el carné afiliado al familiar y nada más.